Vos sabés que pasa eso, cuando vas para la costa, vas para Mar del Plata, no llegás más, pero no porque hay mucho tránsito, porque vas parando, viste, en la parrilla, en las medias lunas, y la otra parada es los alfajores en Dolores, en Abel. Pero para conocer un poco de la historia de los alfajores, vamos a hablar con Cristian Farías, que es uno de los creadores. Cristian, acá Virginia y Fernando te saludan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Virginia, buenas tardes, Fernando. Bueno, un placer para mí poder contarles de qué se trata, don Abel. Bueno, ¿de qué se trata? Un alfajor, obviamente, muy conocido para los que van para aquellos lugares, pero además que ha tenido mucho reconocimiento en la feria como Caminos y Sabores, que este año volvieron a estar, ¿no, Cristian? Sí, sí, bueno, en principio agradecer a la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, porque nos permitió poder estar una vez más en Caminos y Sabores. Para los que trabajamos en el interior de la provincia, nos facilita muchísimo poder mostrar en estas ferias a nivel nacional, así que muy agradecido por esa oportunidad. Te cuento que nosotros empezamos en noviembre de 2014 a llevar adelante un sueño que teníamos, en principio de tener un producto que identifique a los dolorenses en el mercado, y así fue que arrancamos con una idea de proyecto, después lo fuimos trabajando, transformándolo en un proyecto, y después en un plan de negocios, que hoy es lo que estamos haciendo a través del alfajor. ¿Cuál es la particularidad del alfajor? Contanos un poquito. Bueno, nosotros empezamos a ver qué podíamos hacer para encontrar algo que identifique a Dolores. Y encontramos que Dolores tenía una torta, hace casi 200 años se hace una torta en Dolores, que se hizo para festejar un 25 de mayo, contarles que Dolores es el primer pueblo patrio, y en esa época se hizo esa torta, y se llamó Torta Argentina, una torta que consta de 25 capas, que la hicieron dos mulatas uruguayas en una familia dolorense, que trabajaron en una casa de una familia dolorense, y bueno, esa receta fue pasando de generación en generación hasta transformarse en el postre dolorense. Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue transformar esa torta en un alfajor. Nuestro alfajor consta de cuatro capas de esa torta, es un alfajor diferente de cuatro capas, y a su vez es cuadrado. Lo diferencia no solamente en la forma y en el peso de cualquier otro alfajor, nuestro alfajor pesa 80 gramos, está un 30% más que cualquier alfajor artesanal del mercado, así que eso lo hace diferente, y a su vez lo que dice la gente, que por el sabor también. ¿Qué variedades tiene el alfajor? Bueno, nosotros lo que hacemos es el clásico de dulce de leche con las distintas coberturas, tanto de merengue, chocolate blanco, chocolate negro, y también hacemos una versión frutal. Pero a su vez lo que quisimos hacer a través de un alfajor fue fusionar la tradición dolorense. Por un lado lo de la torta argentina, y por otro lado homenajear con el nombre del alfajor a Don Abel Fleury. Don Abel Fleury fue un guitarrista dolorense que creó un estilo de música, al estilo pampeano de milonga, bueno, marcó un hito en los escenarios a nivel nacional e internacional, eran compositor, y en Dolores se hace la fiesta nacional de la guitarra en homenaje a Abel Fleury. Nosotros humildemente quisimos homenajear a Abel Fleury poniéndole Don Abel a nuestro alfajor. Cristian, ¿es un emprendimiento familiar o es algo del municipio que se armó? No, no, mirá, te cuento que nosotros somos una familia ensamblada, y aparte de querer hacer un emprendimiento, o sea, desde lo económico, quisimos mostrarle a nuestros hijos que a través del esfuerzo se pueden lograr cosas. Te cuento que empezamos batiendo a mano en la cocina de casa, horneando en la cocina, y así fue que empezamos a hacer el alfajor dolorense. Es un emprendimiento netamente familiar, obviamente que fuimos creciendo, hoy ya tenemos el lugar de elaboración, una fábrica con todas las condiciones que se requiere para hacerlo, pero un emprendimiento familiar, ninguno de, tanto mi señora ni yo, nos dedicamos exclusivamente a la gastronomía, ni veníamos de ese palo, mi señora es odontóloga, yo trabajo en la Administración Pública Nacional, pero sí quisimos mostrar eso, que se puede hacer cosas a través del esfuerzo, y fue un poco el mensaje que quisimos dar, no solo a nuestros hijos, sino a otra, a la sociedad, digamos, porque muchas veces nos quejamos de las cosas que no hay, pero nunca decimos por qué no lo hacemos nosotros, y eso fue un poco lo que nos motivó a poder hacer Don Avela. El alfajor, vos dijiste desde 2014 que arrancaron. Sí, en noviembre de 2014 empezamos. Sí, claro. ¿Y hoy dónde lo comercializan? ¿Solo en Dolores o ya están llegando a otros lugares? Más allá, digo, de las ferias y demás que se han presentado. Sí, nosotros recorremos ferias, nuestra forma de venta es a través de los food trucks, por eso tenemos estratégicamente en las estaciones de servicio que están en la zona de Dolores, tengamos en cuenta que por Dolores pasan 11 millones de autos por año, que estábamos en la intercepción de la ruta 2 y la ruta 63 que conduce a toda la costa. Claro. Y entonces es un lugar estratégico para poder hacer que nos conozcan. Y vosotros la ventas a través de food trucks y a su vez recorremos las ferias que tenía de hacerlo, bueno, lo hacemos. Por ahora lo hacemos así, también lo estamos vendiendo hace poco en un par de lugares en Buenos Aires, pero muy pocos lugares y pronto lo vamos a hacer en La Plata también. Ah, bueno. Justo el operador estaba, Marco estaba diciendo, ¿dónde lo consigo? ¿dónde lo consigo? O sea, quería comer un alfajor, nos estaba presionando. Bueno, va a tener que esperar un ratito. No, decirle que no tanto. Yo, mira, justamente estamos por un tema médico acá en La Plata por un largo tiempo, quizá por un mes y pico más. De esa familia ensamblada nació Benicio, que es el hijo en común. Entonces estamos acá en La Plata, pues, en neonatología. Así que decirle al operador que la semana que viene llegan los alfajores y a ustedes también para que lo puedan probar. Bueno, se emocionó en este momento, así que... Bueno, te felicitamos por Benicio, que salga todo bien y el operador contento si puede recibir un alfajor. Muchas gracias, Benicio. Cristian, no, quería preguntarte, desde ese 2014, fines de 2014 a la actualidad, ¿ha cambiado el alfajor en algo? Digo, su alfajor, ¿le fueron buscando la vuelta? ¿Toman a veces las críticas como para hacer algún cambio o no? ¿Se mantiene la receta o se mantiene igual? En realidad lo que nosotros logramos fue tener la receta original de la torta argentina. Y en base a esa receta le fuimos dando las distintas variantes en cuanto al relleno y en cuanto al baño. Pero sí mantenemos la receta original. O sea que el alfajor no ha cambiado desde que empezamos. Empezamos con la receta original y así seguimos. Uno va a Dolores y va a conseguir la torta argentina en cualquier lugar que vaya. En Dolores se hace la fiesta de la torta argentina. Hace tres años, cuatro años que se hace la fiesta de la torta argentina. Es como que la torta estaba olvidada y lo que hicimos fue tratar de ponerla en valor. Y bueno, así se ha logrado. Además está bueno porque es como que no es una competencia directa con otro alfajor porque es una cosa diferente, ¿no? Claro, nosotros nuestro lema es decir, decimos es un alfajor distinto. En realidad entramos porque lo prueban porque es distinto. Desde su forma y bueno, cuando lo prueban también es distinto. Así que yo les puedo decir mucho, pero si no lo prueban no lo van a poder. Por eso la semana que viene... Lo probamos y lo comentamos después, por supuesto. Podemos comentarlo, sí. Obviamente. Así que, ¿dónde los...? Vemos acá, tienen el Facebook que es Don Abel Alfajores. Digo, ahí uno puede entrar, ver, pintarse. Sí, ahí tenemos una tienda nube. Claro. Que uno entrando desde Facebook puede entrar a la tienda, va a comprar ahí al carrito y se lo enviamos a domicilio. Incluso lo pueden pagar con cualquier medio de pago. Eso es muy fácil hoy con toda la tecnología que hay. Perfecto. Buenísimo. Así que invitamos a la gente. Nosotros vamos a hacer la crítica la semana que viene. Obvio. No, y agradecerte. Cómo no, encantado. Encantado. Para mí será un placer. Liberarte también para que sigas disfrutando de este momento y agradecerte, Cristian, estos minutos que te tomaste para charlar con nosotros. Y qué bueno que en estos tiempos de crisis emprender algo nuevo, ¿no? Sí. Y apostar por lo local y por la tradición. Totalmente. Sí, somos convencidos de que se salga con trabajo. O sea, si bien la situación actual nos está apretando muchísimo, las tarifas de luz, gas, que nos hacen muy difícil, pero apostamos a eso, a que el trabajo es lo único que nos va a sacar. Hoy ya hay familias que dependen de Don Abel, o sea, no solo nosotros. Claro, qué bueno. Sino hay familias que trabajan en Don Abel y entonces apostamos a seguir creciendo para que cada vez más familias se puedan sumar y puedan tener su trabajo. Muy buen el mensaje también, ¿no? Exactamente. Alfajores Don Abel, punto com, punto ar. La verdad miro la foto y me como el monitor, Virginia, en cualquier momento. Cristian. Con el frío que hace, la lluvia que gana de comer. Por favor, ya vamos a pedir. Cristian, muchísimas gracias, mucha suerte y seguramente seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer para mí. Bueno, un beso grande. Que sea bien. A ver, casi me diga que de Cristian. Don Abel, un beso grande, Cristian. Bueno, gracias, Virginia, gracias, Fernando. Bien, ahí pasaba Cristian Farías, uno de los creadores de Alfajores Don Abel. Gracias.